Últimas noticias de Estados Unidos de América, el republicano Herschel Walker tiene un gran reto. Mis amigos patriotas, Herschel Walker nunca fue de los que se echaron atrás ante un desafío. Es conocido por su tenacidad y determinación en el campo. Dice que su misión es demostrar que los muros no impiden que las personas logren cosas. Amigos, Walker se enfrentará al senador demócrata Rafael Warnock en la segunda vuelta del Senado de Georgia el 6 de diciembre en una contienda que, según las encuestas, será extremadamente reñida. El candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Herschel Walker, dijo que los muros no impiden que la gente entre, durante los comentarios sobre la frontera sur, donde también expresó su solidaridad para con esas personas. En un video compartido en Twitter por Patriot Taques, que se describe a sí mismo como investigadores que monitorean y exponen el extremismo de derecha, Walker le dijo a una multitud que apoyó la construcción de un muro para asegurar la frontera, para el bienestar de todos los estadounidenses y ayudar a controlar manifestaciones como las que están ocurriendo, en estos momentos, en El Paso Texas y otros sitios. Los comentarios de Walker llamaron la atención sobre una política de larga data del expresidente el Patriota, quien hizo una fuerte campaña sobre el tema de construir un muro a lo largo de la frontera, entre Estados Unidos y México, en las elecciones presidenciales de 2016, y que ahora, amigos, está ayudando a controlar la millonaria avalancha de inmigrantes. Y toda esta inmigración se debe, mis amigos, a los malos gobiernos que hay en esos países, en donde la democracia, los derechos humanos, lastimosamente solo está en el papel. Patriotas, yo me pregunto, ¿dónde están los que se opusieron al muro? Porque no reconocen abiertamente que se equivocaron, al ir en contra de esta construcción, y darles las gracias al Patriota por ese proyecto. Lo que sí sé es que están agradecidos con él, aunque no lo digan. Ya que el Titán tenía razón, y ahora se está demostrando. Y tú dime qué opinas. Ayúdame con tu comentario, y así se fortalecerá más este tu canal de noticias patrióticas. Muchas gracias y bendiciones para todos.